Al caminar por esta vida que golpea día a día y que te atrapa con sus garras de ironía Vamos corriendo tan deprisa sumergidos en la nada que en los rostros se han borrado la sonrisa Quiero llegar con mi canto a tu corazón y que despierte mañana mirando al sol Quiero llegar con mi canto a tu corazón y que despierte mañana mirando al sol de nada sirve vivir en la oscuridad nacer, crecer o morir sin felicidad Como la luz de tu mirada, como la sabía entre las ramas como el gar en tu triste alma de alegría Lleva este canto de esperanza por el camino de tus sueños Lleva en tu mundo de ilusiones mis plegarias Quiero llegar con mi canto a tu corazón y que despierte mañana mirando al sol Quiero llegar con mi canto a tu corazón Quiero llegar con mi canto a tu corazón Y que despierte mañana mirando al sol Y que despierte mañana mirando al sol Quiero llegar con mi canto a tu corazón Y que despierte mañana mirando al sol Quiero llegar con mi canto a tu corazón Y que despierte mañana mirando al sol Y que despierte mañana mirando al sol Quiero llegar con mi canto a tu corazón Y que despierte mañana mirando al sol Y que despierte mañana mirando al sol Quiero llegar con mi canto a tu corazón Y que despierte mañana mirando al sol